...comunicación, ustedes los compañeros de todas las organizaciones que trabajan con la comunicación vamos a compartir con todos los canales públicos, con todos los canales privados con los sindicatos que trabajan con la producción audiovisual con los distribuidores, con todos los realizadores de cine y televisión federales y nacionales lo que nosotros llamamos, los que ya venían produciendo y hoy producen con nosotros y las nuevas voces que logran producir gracias a estas políticas yo pensaba que tenemos que hacer un balance sobre este tercer encuentro en función del logro de la organización, el crecimiento no solamente de todas estas políticas públicas sino la posibilidad que hemos tenido este año de organizarnos, de dar respuesta a distintos escenarios de poder ser parte importantísima y fundamental en la defensa de este proyecto porque este proyecto hoy, porque el pueblo nos acompaña, porque tenemos decisión política convicción y claridad histórica, conducción necesitamos la batalla por este proyecto, se da la comunicación y ahí nosotros somos piezas fundamentales para poder darla y tenemos que estar a la altura del desafío que se nos presenta pero también tenemos que ser aquellos que transformemos estos derechos que se producen gracias a la convicción política, a la claridad, al momento histórico a la conducción de la presidenta, transformar estos derechos y el acceso a estos derechos en herramientas de organización popular es decir, vamos a tener representantes de la TDA, de los planes de fomento de Argentina Conectada, de distintos planes que está llevando adelante el gobierno nacional y que son revolucionarios son revolucionarios y permiten, desde ya y vienen permitiendo el acceso al derecho a la comunicación de muchos de los sectores más postergados de nuestro país ¿cómo hacemos para que el acceso a esos derechos, además del acceso legítimo a esos derechos se transforme en una herramienta de organización popular? ese es un gran desafío que corresponde, que nos corresponde a nosotros los militantes y por otro lado, este encuentro es una posibilidad también de juntarnos a festejar juntos por todos estos logros y por todos los que están por venir, por asumir los nuevos desafíos pero también por hacer un balance de todo aquello que hemos podido lograr en estos años así que, nuevamente le damos una bienvenida a Corrección del Fiesta y hablando de festejos, estamos tratando de negociar un festejo para el ECA, para estos días así que es otra noticia que... gracias a los compañeros que nos han lanzado que se tomaron a cargo de la organización y de la logística gracias a los compañeros que nos recibieron acá que nos van a seguir recibiendo, que no durmieron anoche que no durmieron por trabajar, digamos que no durmieron porque la fiesta todavía falta y que realmente también habla de la calidad y el compromiso de nuestros militantes muchas gracias